Pues sinceramente me destigo como una persona bastante extrovertida, amable creo, y trato no de caer bien, pero siento que ya mi forma de ser es de que cae bien, desde que llego así de que ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿bien llevada? A mí me gusta mucho llevarme mucho así con quien sea, cuando veo que me genera un vínculo de confianza o cuando algo así, si no así de ah buenas tardes, igual trato de ser bien respetuosa porque igual si yo quiero tratar bien, también quiero que me traten así, entonces yo creo que es algo que debe ser recíproco, sí, uy que yo admiro así mucho, 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 es que tengo muchos artistas que me gustan bastante, pero yo sigo ya desde hace rato a WK, joyita, sí, la verdad ya tiene mucho tiempo que las escuchaba y igual lo fui conociendo y me fui llenando más, más, más bien, ah, pues sí, es una tienda de ropa, más que nada y me costeo tanto por parte de mis estudios, como parte de los eventos a los que voy y los que yo me voy moviendo, este, pues inicialmente era colaboración, pero este, cambié de administración, cambié la administración de la página y ya me quedé yo con la, soy la administración y pues yo ya soy la que lo anda moviendo y así, pero sí está bien padre y está barato, compren ahí, aparece que en Facebook, como vente pa' acá, B, de burro, E, N, T, pero T como si fuera en inglés, pero va junto, T, H, E, y pa' acá, punto, como pa' acá, sí. ¿Todo tipo de ropa o alguna cosa? Todo tipo de ropa, de señoras, niños, sudaderas, de todo, hasta maquillaje de repente, pues fíjate que al principio no, no me llamaba tanto la atención porque no estuve tan cercana a ese ambiente, sin embargo ya como fui relacionándome con más personas, me fui relacionando con muchísima más gente, es este, a veces sí hay mucho apoyo entre ambos, pero a veces no, ahí como que no, no me agrada mucho, pero sí me gusta mucho este, esta onda de que donde te encuentres, siempre encuentras a alguien que te va a tirar un paro, un favor y no sé, y conoces muchísimas personas, tanto para tu crecimiento personal, porque aprendes mucho de esas personas, en pláticas ya muy profundas y como crecimiento musical, sí, hay muchas que te ayudan a avanzar en este aspecto. ¿Algo? Ah, sí, justamente, es una, este, una invitación que me hizo mi amigo Rever, mi clan de Comitán, que pues me mandó un mensaje y que si yo quería participar en un cypher, ya tiene como que una secuencia de cypher, y pues le dije que sí, o sea, yo no tenía problema, entonces pues ya fui a grabar, y si no, alguna me gustó bastante, y espérenlo porque está bien bueno. ¿Cómo te sentiste al momento de grabar? Ah, pues ese, fue algo nuevo para mí porque yo nunca había grabado, no había hecho una canción como tal, o había grabado algo, pero me sentí muy cómoda, me hizo sentir cómoda también, fue muy, muy, un trato muy ameno, muy, muy bonito, y sinceramente tardé menos de lo que, de lo que pude imaginar, o sea, lo hice bastante rápido y sí le agarré bien, y ya me di cuenta que sí soy buena, sinceramente yo sí tengo planes de seguir incursionando en este, del freestyle, porque me gusta, igual de la música, pues ya voy a sacar igual cosas nuevas y todo el asunto, pero yo sí quiero, este, como que destacar fuera del estado, no tengo aquí, también localmente, porque es bueno que te reconozcan aquí y allá, pero fuera del estado está bastante mejor, porque lo que necesita el movimiento es que destaquen por lo que haces, no porque quién eres, que si eres mujer, hombre, o sea, aquí, sino porque me gustaría destacar por mi desempeño, el desempeño que tenga, la verdad. Bueno, pues fíjate que fue, no difícil, pero tampoco sencillito, porque al principio pues yo tenía un apoyo, yo tenía con quién moverme así, pero después ya empecé solita y a moverme sola, 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 y entonces ya como que fui viendo qué me conviene aquí, qué no me conviene allá, no sé qué, porque aunque diga que no, a veces dobles intenciones sí hay, no vamos a decir que no, pero yo siempre trato de mantener mi, no mi distancia, porque yo soy muy, ¿cómo diré? Caigo bien, me gusta andar así bien de amorosa y todo el asunto, pero, pues, no ha sido muy complicado, más de moverme, más que el transporte a veces, o aquí y allá, que me tengo que mover así y allá, pero, no, no me ha costado mucho, la verdad, no, yo lo veo fácil, la verdad, no, no, la verdad no, siempre creo que he sido muy bendecida en ese aspecto, porque siempre los lugares en los que he ido, me he quedado o los con los que me he relacionado, pues siempre han sido para la mejora de mi persona y de mi personaje también. Personalmente, pues yo me veo igual moviéndome en mi negocio, porque pues también soy manicurista y vendo ropa y estoy estudiando esto, pues yo me veo moviéndome, viajando, bastantito, viajando por mi carrera, mi carrera lo que me permite es viajar y moverme para varios lugares, entonces ahí mismo ir aprovechando esas oportunidades, conocer gente aquí, ¿qué es esto? Sí, hago esto, no sé qué. Como Jocelyn, igual avanzando, mejoro mucho como persona yo creo, bastante, un poquito, no sé, ya con una estabilidad un poquito económica tal vez, no andar buscando por aquí y por allá, uno nunca sabe y como HG, pues la neta yo ya me veo destacando bastantito, porque no es por nada, pero yo siento que estoy trabajando bastante para poder destacar por lo que hago y ojalá y se dé, yo sí, yo estoy segura que se va a dar. Sinceramente le diría que se atreva, se aviente a hacer algo, que se aviente porque es, bien digo que el futuro no, no, no sabes ni qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que te va a traer, sin embargo yo creo que intentarlo y no quedarte cerrada en solo, en que, ¿qué van a decir? No sé qué, siempre, lo haga mal, lo haga bien, pues van a hablar, le van a decir, no, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Pero al final de cuentas la satisfacción va a estar en ella y en que va a poder explorar algo que no sabe y a lo mejor tiene un talento u otro, talento oculto y ni siquiera sabe, yo digo que se atreva a hacer algo que de verdad quiere, eso es mi consejo. Bueno, pues han sido bien flexibles, mi mamá muy demasiado flexible, ella es la de los permisos, es la que, ya saben, igual mi abuelita, mi papá y tanto mi familia, la vez pasada pues que llegué de Comitán me dijeron, no, pues ahí viene la que va a grabar, no sé qué, lo cotorrean con eso pero ya saben qué onda. Igual les gusta, en el caso de mi papá le gusta mucho y me dice que se siente orgulloso y a mí es lo que me ayuda más todavía para seguir, ¿no? Ah, pues para mis redes sociales, en Instagram aparezco como, todo es en minúscula, es hgjos, bueno, hg-jos03, aparece en mi Instagram, en Facebook es como jocelyn, pero con c, j-o-c-e-l-y-n-g-h, porque no saben escribir jocelyn. Y para mi tienda de ropa es vente para acá, ahí mismo en mi, en mi perfil personal de Facebook aparece el, el link ahí del, para la tienda de ropa y para, igual para trabajos de manicura y todo lo que quieran, igual en mi perfil personal ahí mismo se comunican, ahí están mis trabajos y para lo que quieran comunicar, ayuda, plática, amistad, lo que quieran, pues ahí estamos. ¿Qué onda banda? La neta, les invito a todos que se den una ojeadita a la revista de cultura urbana, a los canales de Facebook, creo que YouTube tienen, ¿está bien? Sí. Ah, pues en YouTube también. Dense una vueltecita porque la verdad traen muchísimo contenido, están ayudando a la, a la exposición de todo el arte que, 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 que es esto, ¿no? Entonces los invito para que lo sigan y los saluda su amiguita HG. ¡Gracias! ¡Gracias!